Hola a todos aquí SuperRecans y bueno pues en esta ocasión estamos con un nuevo video de Minecraft y bueno pues esta ocasión estamos con él nada más y nada menos que el Lava Buggy Challenge que bueno pues consiste básicamente en tirarse un cubo de lava en la cabeza con todas estas cosas más importantes de un mundo survival, ok? La persona que me ha retado a este reto, pues a este reto, me ha retado a este reto, lol que listo y bueno pues este es CrafterM97, un saludo para el que me quiere hacer sufrir, no y bueno pues me voy a echar el cubo este de lava, este es como una especie de parola del Ice Bucket Challenge no tiene nada mucho que ver con el, porque bueno pues no gastamos agua y pues hay mucha gente que no le gusta vincular los juegos con cosas de la vida real como las enfermedades, aunque pues si ustedes quieren ayudar a donar pues es una corporación de ALS que está, que pues la que, a la cual están donando dinero para una enfermedad que te paraliza todo lo, todo el cuerpo, así que bueno pues este a las personas que yo voy a retar va a ser a HOMAGAMES89, a ADRIANHAX14 y a SuperLopez22, ok? así que, así que nada pues vamos a hacer este reto, ok? ya tengo todas mis cosas más importantes aquí, que son estas que ven aquí y mi armadura y pues nos vamos a arrojar la lava vamos a ir por acá y vamos a tirar el cubo aquí, ok? aquí tengo cosas más importantes, tengo dos stacks de hierro que me costaron un montón tengo aquí más cosas, así que bueno pues sin nada más que decir, nos vamos a arrojar ese cubo de lava ok? a las tres una dos tres nooo, adiós me voy a quitar la armadura para morir más rápido, así que nooo y bueno pues, voy a ver si quedó algo nada nada así que bueno pues eh, lo he hecho ya me viste sufrir carácter me viste sufrir nooo nooo así que bueno pues, este mundo fue algo sentimental ya que fue mi primer mundo y pues ya ya lo destruí ya destruí todo lo más importante mi armadura, esa me costó muchísimo ya que la hechicé a nivel 30 todo estaba a nivel 30 y bueno pues los canales a los que rete estarán en la descripción y el de el que me reto pues también y así que bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden dejar su like, comentar y suscribirse si no lo han hecho y hasta la próxima adiós chao mis cosas mis cosas nooo ¡Gracias!